Amigos, muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Espero les haya encantado el programa porque nosotros lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Les recuerdo también que nuestros amigos de Silenciadores Miller Jojo ya tienen página oficial, así que no dejen de visitar www.silenciadoresmillerjojo.com y ya saben que con tan solo un clic pueden comprar sus silenciadores para sus autos. Así que ya saben amigos, no dejen de visitar la página de nuestros amigos de Silenciadores Miller. Y bueno amigos, fue un gusto estar con ustedes el día de hoy. Me despido. Y que tengan... Querido público, muchas gracias por sus comentarios y muchas gracias por visitarnos en el canal de YouTube. Le mandamos un saludo a nuestra amiga Elena Parola Hernández que nos ve desde México y también le recordamos que nuestros amigos de Yoki Moda en Algodón tienen la mejor opción para vestirse, ya saben, para una ocasión especial, nuestros amigos de Yoki son su mejor opción. No seas un banco y aprovecha estas grandes ofertas que hay. Así es, nos vemos la próxima en el canal 6 de Cablemas a las 11 de la mañana. Se despede su amiga conductora Isis y les recuerdo que tienen que visitar a nuestros amigos de coctelería Calamar, todo está delicioso, es lo que tengo para... Todo lo que me despido, don Marlito. Perfecto. De veras amigos, comieron, pero bárbaro. Un saludo a la gente que está aquí del Calamar, muchas gracias. Ahí están los amigos, un saludo. Bueno, pues estamos muy contentos de que nos hayan visto. Queremos agradecer a los patrocinadores, muchas gracias. Y hoy les recuerdo que hoy hay carreras de motonetas ahí por la raya adelante, bueno, sin augure. Va a correr el Chilango del Club Screen, ahí vamos a estar grabando con él. Y también la próxima semana tenemos imágenes de una caravana que se hizo en ayuda de una señora Alejandra. Y bueno, ahí vamos a estar también grabando. Así que amigos, les damos las gracias por vernos. A los patrocinadores, muchas gracias. Gracias al buen Polo, a Yesamín, a Isis, que estuvo con nosotros. A Jenny de aquí del Calamar, que se come riquísimo, delicioso, dijera nuestro amigo. Y bueno, pues nos despedimos. Ahora sí que esto no fue televisión, esto es Máxima Velocidad. Amigos, pues les enviamos una gran felicitación a nuestros amigos de Escapes Monterrey y a nuestro gran amigo a Uber por su cumpleaños, que es el día de hoy. Muchas felicidades y que se la pasen muy bien. Nunca pudieron entender por qué escogí un equipo distinto al de papá. ¿Por qué a los 15 elegí un viaje en vez de fiesta? Tampoco entendieron por qué en vez de la morena elegí a la pelirroja. Pero, ¿por qué habrían de hacerlo? Si al final, yo manejo mi vida. Algunos logran mucho escuchando a una sola persona, a sí mismos. Si tomar buenas decisiones te mueve, lo tuyo es el nuevo Nissan Sentra.